Ya lo calificaron como el mejor juego de la jornada del torneo de liga, este de el superlíder Cruz Azul contra el campeón Santos, un partido en el que bueno pues dejó mucho que desear en el sentido de que hubo muchas fallas del Santos, pudo haber ganado, tuvo la posibilidad, no fue posible, se tuvo que conformar con el empate que lo mandó ya hasta el tercer lugar porque el Monterrey ganó y con ello bueno pues en primer lugar Cruz Azul, en segundo Monterrey, en tercero Santos, eso en el fútbol y en el béisbol, híjole, 14 derrotas al hilo, no sé si haya en los anales de la historia de los algodoneros de la Unión Laguna o de los vaqueros como se llamó anteriormente, alguna racha tan dura, tan pesada, pero el que sabe de deportes es Moy Arce. Moy, muy buenos días. ¿Qué tal Juan? Gusto saludarte como siempre, igual a Marcela y a toda la gente que siempre está muy pendiente de contextos. Buen día, buen lunes para todos. Bueno, una semana de fútbol que fue doble, en el cual a mitad de semana en Tito Santos tuvo a bien jugar contra el equipo de Tijuana, un juego en el cual Santos tuvo a bien irte al frente, obviamente lamentablemente le dieron la voltereta, pero al final tuvo a bien pues de recuperarse y sacar el empate. Por ahí un punto que le vino bien, una cancha complicada y difícil la que se presentaba ya en la fronteriza ciudad de Tijuana. Y para el día de ayer obviamente la expectativa era grande, era mayúscula por la llegada obviamente de Pedro Caixinha, por el gran paso que traía Cruz Azul, y porque Santos también obviamente ha mantenido una línea, un cierto formato que le ha dado posibilidades de aspirar, de ser un protagonista en el torneo, y que todo ello la gente pues así lo percibía, ¿no? Ayer en el encuentro, en un primer tiempo, pues yo siento que un tanto han neutralizados los dos equipos, Cruz Azul buscando dejar los menos espacios posibles, y el equipo de Santos, bueno, pues buscando tener la dinámica y la posibilidad de encontrar de alguna u otra forma los espacios que obvio impedía el equipo Cruz Azulino, sin embargo, pues no hubo mucha claridad ni muchas oportunidades para ambos equipos en la primera parte. Sin embargo, como bien lo dices, Juan, la segunda parte creo que estuvo caracterizado por el tema de las fallas de Santos Laguna, las cuales, bueno, esa contundencia le impidió que se llevara el resultado favorable al día de ayer, no pudo obviamente sumar de a tres, se habla mucho y se considera que la ausencia de Cruz pudiera haber sido de una u otra forma ese punto que desequilibrara, que le diera la balanza a favor del Escuadra Santista. Sabemos del gran momento obvio de Julio Cruz que está viviendo, en el cual, pues si hacemos la referencia de los últimos cuatro de los cinco tantos que Santos había manifestado hasta antes de este partido, pues prácticamente había participado, insisto, en cuatro de ellos. Contra Tigres hizo el primer tanto, después viene la peinada que había hecho que le peina Cabecita y que hace el gol Jonathan Rodríguez, contra Cholos, pues es el que hace la pared precisamente con Lozano y realiza el gol del empate, un tipo que estaba siendo protagonista. Sin embargo, ayer pudiéramos decir también que bien sabemos y consideramos el gran potencial de este jugador, del argentino, sin embargo, insisto, creo que las posibilidades se tuvieron, sin embargo, no se tuvo la contundencia, creo que las más claras, la de Jonathan Rodríguez y la de Gerardo Arteaga al final, por ahí también hay un intermedio depreciado que ahí ataca correctamente Corona, ¿no? Una semana de cinco puntos para Santos, que insisto, mantiene una línea, mantiene una forma, mantiene una dinámica, un nivel que obviamente hace lanzar buenos resultados al final de este torneo. Y esto lo digo también en una referencia, creo que Isvaldito Martínez no está todavía al nivel que de él, espero que de él, sabemos el fútbol que juega, y aún así Santos está sumando puntos y está haciendo un buen trabajo. Llega a cinco fechas sin perder, tres ganados, dos empatados, y mantiene de alguna u otra forma una esperanza bastante clara, obviamente, de seguir en los primeros puestos, ya en el devenir del torneo. Todavía falta mucho, obviamente, habrá que estar atentos con ellos, solamente siete juegos los que van hasta este momento. Más información, en la Sub-17 Santos ganó 2-0 a Cruz Azul, Sub-20 ganó también 2-0 al equipo Cruz Azulino, Santos ya lo decías, es tercer lugar, siete juegos jugados, cuatro ganados, dos empatados, un perdido, trece goles a favor, nueve goles en contra, para un más cuatro. Con esto, ¿qué es lo que viene para esta semana? El devenir mismo del torneo. Para el miércoles estará en Copa frente al equipo de Pachuca, recibiendo a las siete de la tarde, Pachuca en cabeza con seis puntos, Zelaya tiene cuatro, Santos tiene uno, hay que ganar y obviamente depender de varias fórmulas para pensar en una posibilidad de calificación en la Copa, lo cual se ve complicado. Para el próximo domingo, a las doce del mediodía, Santos estará visitando al equipo de Toluca, un Toluca que se han enfrentado en los últimos diez juegos, Santos ha ganado tres, han sido seis empates y una sola derrota, y la derrota fue precisamente en la altura dos mil dieciocho, que perdió la escuadra Santista dos goles por cero, y en las últimas cinco visitas, un ganado, un empatado y tres perdidos, entonces por ahí predominan los empates, vamos a ver qué es lo que sucede a final de cuentas en este encuentro del próximo domingo, un equipo de Toluca que perdió frente al equipo de León, y que parece que lo de Cristante no marcha de la mejor manera, dice que tiene que hablar con sus directivos porque hay cosas que no le gustan, eso le puede abrir la posibilidad del equipo Santista, ¿no? Para el día de descanso estaría jugando el domingo, y estaría hasta el próximo viernes catorce recibiendo al equipo de León. En la jornada, veintiún goles, tres locales, cuatro empates, dos visitas, el líder general es Cruz Azul con diecisiete puntos, y la mejor ofensiva es la de Santos de América con trece goles anotados, la peor ofensiva es la del Atlas con cero goles al momento, algo que también llama poderosamente la atención, la mejor defensa es la de Cruz Azul solamente dos recibidos, y la peor defensa es la de Veracruz, que tiene trece goles hasta el momento recibidos en este instante. Goleador del torneo, Viñaki, Víctor Rávila con cinco tantos, el mejor local es Cruz Azul con cuatro ganados y doce puntos sumados, y el mejor visitante es Monterrey, que tiene nueve puntos sumados al momento. Una semana, ¿quién es lo que más relevante? Pues para el equipo de Chivas, que fue el equipo que logró sacar los nueve puntos, y sobre todo no recibir gol, que esto llama la atención, y sobre todo que lo mete de lleno en lo que es la competencia en el torneo. Vamos rápido al fútbol americano, en el cual ya está por iniciar prácticamente, llama la atención que Águilas de Filadera, el campeón, está cero tres al momento, perdió con los cafés de Cleveland, los empatadores perdieron con Raiders trece seis, el equipo de los Steelers dieciséis seis frente a los Titanes, el equipo de los Raiders veintisiete diez frente a los Dolphins, y el equipo de los Cardenales venció veintisiete a tres a los Cowboys, que también llaman la atención Dallas, porque va cero tres en lo que es pretemporada, habrá que verlo todo, pues obviamente para pensar en el arranque el próximo seis de septiembre, en que Atlanta estará enfrentando a Filadera, que arrancando ya lo que será la temporada regular, y esperanzados todos en que se haga, bueno, pues un gran evento como lo es la NFL. Y lo que decías en tema del béisbol, vamos a la pelota caliente, que en este caso está más hirviendo, Juanito, catorce derrotas consecutivas, creo que no ha habido, la verdad no tengo un dato preciso, pero no recuerdo una racha tan negativa en ese sentido, en este fin de semana, solamente anotaron tres carreras entre el equipo de Tijuana, perdieron diez, dos, cinco, uno y siete cero el día de ayer, y esto pues habla simple y sencillamente de la anemia que tiene la escuadra de algodoneros para poder obviamente encarar lo que es la parte final, solamente quedan tres series para que esto ya termine, y pues en la semana también previamente Sultana los había barrido como tal. Próximo martes se recibe a los generales de Durango, Laguna tiene catorce ganados, treinta ocho perdidos, a veintitrés juegos y medio, veintitrés juegos y medio de el equipo de Aceredos de Moncloa, una cosa lamentable, triste, y pues muy desagradable para la afición, que hoy en día, bueno, pues espera y estará pues obviamente a la expectativa de que ojalá, ojalá el equipo retome nuevos bríos, se pueda quedar, y la próxima temporada pues se tengan muchos mejores resultados. Así las cosas en el tema deportivo del fin de semana, mi querido Juan. ¿Y podrías arriesgar un pronóstico tanto con Pachuca como con Toluca? Pues yo creo que con Pachuca hay que ganar aquí, mi querido Juan, yo creo que hay que ir por un dos por uno para el próximo miércoles, yo creo que hay un buen formato por parte de la escuadra Santista, aunque hay que decirlo también que Pachuca ganó dos y empató uno a mitad de semana, entonces también viene de buena forma con el señor Allistarán, un ex técnico Santista, y contra Toluca, bueno, yo creo que hay que aprovechar, creo que el Toluca no vive su mejor momento, y habría que sacar, yo creo que se va a traer un empate de la ciudad toluqueña, así creo que verán las cosas en este devenir de la semana para el fútbol de la Comarca Lagunera. Pues ojalá que así sea, porque no le va muy bien en el MSU10 al Santos, por desgracia. Muchos empates, Juan, sobre todo es lo que le da por aquel rumbo, en las últimas cinco visitas que se ha solo un ganado, un perdido y tres empates, pareciera que esto es un denominador constante allá en esa cancha, ¿verdad? Bien, Moy, ¿algún punto de contacto? Claro que sí, MoisésArcede, arroba content y arroba MoisésArcede en Twitter, estamos para servirles gran, gran semana para todos. Igualmente para ti, Moy. Abrazo. Muchísimas gracias.